Música Dame el fulgor divino de tus ojos Para alumbrar y sendar en sombrecidas Y así tocar en rosas mis abrojos En su adecloración de luz y vida Dame el fulgor divino de tus ojos Para alumbrar y sendar en sombrecidas Y así tocar en rosas mis abrojos En su adecloración de luz y vida Música Quiero tornar mis quejas en arrullos Al conjuro feliz de mi ansia loca Después fundir mis besos con los tuyos Y morirme aromado por tu boca Música Quiero tornar mis quejas en arrullos Al conjuro feliz de mi ansia loca Después fundir mis besos con los tuyos Y morirme aromado por tu boca Música Música